En Ucrania no es el momento para elecciones, debemos estar unidos, Zelensky. No es el momento para elecciones, en Ucrania, dijo Volodymyr Zelensky, en pleno debate entre los dirigentes del país sobre una eventual celebración de las elecciones presidenciales previstas para 2024 en tiempo de guerra. Debemos decidir que es el momento de la defensa, de la batalla, de la que depende la suerte del Estado y de su pueblo, y no de la farsa que solo Rusia espera de Ucrania. Pienso que no es el momento de elecciones, dijo en su discurso diario. Tenemos que unirnos, no dividirnos, no dispersarnos en querellas u otras prioridades, insistió. Si Rusia no hubiera lanzado su invasión en febrero de 2022, las legislativas ucranianas deberían haberse celebrado en octubre de este año y las presidenciales en marzo de 2024. Los aliados occidentales presionan a Kiev para organizar elecciones democráticas incluso si casi un 20% de su territorio está ocupado por Rusia. Y cuando millones de ucranianos están exilados en el extranjero. Además, Ucrania debería modificar la ley para permitir la organización de elecciones bajo la ley marcial, actualmente en vigor. No hay lugar para los conflictos, justificó Zelensky el lunes por la noche. Todos entendemos que ahora, en tiempos de guerra, cuando los desafíos son numerosos, es absolutamente irresponsable lanzar el tema de las elecciones en la sociedad de manera ligera y alegre. Insistió el presidente ucraniano. El presidente ucraniano estudia y valora los pros y contras, dijo el viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Dimitro Kuleva, subrayando que las elecciones supondrían retos inéditos para las autoridades.